Gracias a mi familia, a mi esposa Alejandra, a mi hijo Martín y a la bebé que con la ayuda de Dios viene en camino. Agradezco su presencia. Agradezco a los medios de comunicación y también mi más sincero agradecimiento a los compañeros regidores de este honorable Ayuntamiento de Fresnillo. Al secretario, muchas gracias. A la señora Cíndico, muchas gracias. La verdad me siento muy honrado, me siento muy orgulloso por el encargo que se me ha conferido, lo cual lleva muchas responsabilidades por ser en Fresnillo el municipio más importante del Estado. Con mayor población, con más responsabilidades económicas y de servicios, y el hecho también de ser el presidente municipal más joven que haya tenido nuestro mineral en Fristore, hace más interesante este desafío. Esto, para mí, representa el más grande reto que he tenido en mi vida, y principalmente porque los frisvillenses han visto en estos dos años y medio de administración a un gobierno aliado, a un gobierno cercano y a un gobierno de resultados. En esta administración, como muchos de ustedes lo saben, en todos los rubros se ha hecho más de lo que se hizo en los diez años anteriores. Y, cuanto a administraciones, nosotros en esta responsabilidad daremos nuestro mayor esfuerzo para que el ritmo y el trabajo de esta administración municipal no se relaje, porque Fresnillo merece continuar en el camino de desarrollo y la buena dotación de servicios públicos. Hace ya más de nueve años que tengo la fortuna de contar con la amistad del presidente municipal con licencia, el licenciado Saúl Monreal, y de ser parte de su equipo siempre con la visión de trabajar por la gente y con la gente. Ese mismo tiempo es el que tengo de contar con la amistad de muchos de ustedes, y les agradezco también su compañerismo, su apoyo para trabajar por Fresnillo, y les digo con sinceridad que me siento entreguda con todos los presentes, por la manera en que me han acogido, porque esta tierra generosa me ha dado la oportunidad de aprender y de hacerme sentir un Fresnillense más. Un Fresnillense con compromiso y pasión por defender a este municipio, yo le debo a Fresnillo amistades y cariño sincero. Le debo experiencia y también le debo importantes retos en mi carrera profesional, le debo formación y le debo aprendizaje, y les quiero pagar con mucho trabajo. Tengo que reconocer que no ha sido fácil, hemos tenido que aprender también de las derrotas y de los triunfos, y como se lo dije a un buen amigo hace un par de días, se lo digo al pueblo de Fresnillo, con ustedes en las buenas y en las malas. Independientemente del tiempo que esté en este engargo, les puedo decir que los Fresnillenses seguirán teniendo amigos y aliados en esta administración, seguirán contando con un servidor, y hoy, ante esta soberanía, les doy mi palabra, que daré el mayor de mis esfuerzos, y continuaré apoyando en este equipo que hemos formado en la administración municipal, y que la experiencia y profesionalismo de los funcionarios seguirán sirviendo a Fresnillo. No bajaremos la guardia ante ningún obstáculo, porque Fresnillo lo vale. Muchas gracias a todos.